Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. SkinClub. Regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en SkinClub. ¡Muy buenas a todos, amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Después de conseguir 6 aciertos en la fase de Challengers, toca conseguir 5 en la fase de Legendas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si lo conseguimos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Fase de Challengers completada con éxito. De hecho, nos ha sobrado hasta un punto. Y ahora toca para mí la parte jodida de cojones. Scott, Andrinos, buenas noches. Buenas. Bueno, ¿cómo habéis vivido la fase de Challengers? ¿Fácil o habéis sufrido en algún punto? Yo creo que no hemos sufrido en ningún momento. El 0-3 lo tenemos claro desde el principio y se ha cumplido. Aunque ya sabemos que nos toca esperar hasta el tercer día para asegurarlo. Pero yo creo que se ha cumplido el guión. Y el resto, con más o menos suspense, bueno, ha acabado saliendo. El 3-0, bueno, con los patinó porque un sider no está a nivel que esperábamos, pero controlado. De los pocos que pusimos Imperial, ¿eh? Y bueno, sorpresas. No sé si habréis Bad New Eagles, Sorpresa, Spirit o creáis que eran equipo que también podían pasar. Hombre, la verdad es que viendo cómo estaban jugando, yo vi a Spirit muy, muy bien. Me pareció sí que sorpresa contra Astralis, pero es que Astralis realmente no jugó a nada. O sea, no sé cuál era su planteamiento, pero no era ni mucho menos el Astralis que se preparaba para los Majors, que venía con algo nuevo. Es que no les vi nada. Parecía que habían entrenado lo mismo. Y Spirit, la verdad es que sorpresón porque son tan jóvenes y no les tiembla. No les tiembla el LAN. Eso es lo que me ha gustado de ellos. Y ojito, porque pueden dar sorpresas también ahora, ¿eh? Pues sí, han jugado a nivelazo. Yo los tenía un poco ahí en duda, en Futuribles, de esa prelista que hice de 10 para el principio, pero no me esperaba. Sobre todo al nivel al que han acabado jugando. Quizás lo podía haber en un hipotético 2-2 para entrar en último plazo, pero nada, han jugado a nivelazo. Bueno, chicos, ahora empieza lo gordo, ¿vale? Ahora empieza lo bueno. De hecho, mañana mismo tenemos ya, para empezar, un Navi G2, un Vitality Nip, un NC Face. O sea, este es un descontrol de la hostia. Creo que posiblemente este es el 3-0 y el 0-3 más complicado que haya habido nunca. Así que, como siempre hacemos, chicos, vamos a empezar a poner los equipos que pensamos seguros que va a pasar, ¿no? Y yo voy a poner el primero y va a ser G2. Y yo creo que nadie duda, ¿no? O sea, en plan, es un equipo que para mí, lo que dije el otro día, quiero que ganen este Major, quiero creerlo. Han acabado 3-0. O sea, bueno, casi choquean. No sé qué mapa fue. ¿Un 2-2 contra quién fue? Contra Spirit, creo que fue. Contra Spirit, creo que fue. Me cago en dios. Pero casi remonta a Spirit 1. De 15-7 al overtime. Sí, sí, sí. O sea, fue un desfase. Pero bueno, yo creo que G2 es un equipo que tiene que estar en los cuartos de final, sí o sí o sí, no celote ya, después de gastarse medio millón en mones y no sabría qué hacer. Sí, a ver, yo creo que G2 entra seguro. A mí lo único que me preocupa es que el seeding está tan mal hecho que el primer ya va a condicionar demasiado. Va a condicionar demasiado del nivel de… Es que puede ser que G2, que son cosas que puede pasar cuando va contra Navi, pierda el primer partido. Y el segundo, a lo mejor, tengo un Vitality, un Nip, y te veas sin darte cuenta a 0-2 habiendo jugado contra dos de los favoritos. Entonces, por nivel debería entrar G2. El seeding me preocupa muchísimo de cara al piquen. Me preocupa de que los grandes se acaben pegando mucho entre ellos en los zule. ¿Pero estaba en vuestra predicción? Sí, sí, sí. O sea, yo en mi lista de 8 me sale G2, evidentemente. Sí, sí, sí. Me preocupa mucho cómo está hecho el seeding y los fruces. Sí. O sea, el seeding… Vamos a ir hablando a medida que avance el vídeo del seeding, pero bueno, venga, God, di tú el segundo equipo. En esta sí que vamos a asegurar ni 3-0 ni leches, ¿verdad? Eh, no, no, no. Navi, Navi. Aquí lo que pasa es. Navi. Perfecto. No creo que pase nada raro. Sigue siendo Navi. Sí. Aunque no es el Navi que ha ganado el Major, evidentemente. Bueno, habrá que verlos ahora. Yo creo que también todo el tema de la guerra les pilló en… en pleno… en pleno tour de torneo, por cierto, de una manera, y están un poco desconcentrados. Pero aquí vienen ya de haber entrenado conscientemente para ellos, sabiendo toda la situación y preparándose para el Major. No sé yo si van a llegar a ese nivel del Major de Estocolmo, pero es clarísimo favorito. Bueno, yo voy a ir con el que creo que va a llegar bastante lejos, que creo que va a ser FaceClan. Desde la entrada de Robb, me parece que tienen un equipazo. Broky está también enchufadísimo con el… con el… con el WP. Y… y creo que es un punto que debería de ser bastante… bastante, bastante seguro, ¿eh? Yo también lo creo. Yo también lo creo. Pero para mí, Face, favorito a mínimos semifinales del Major. Sí, sí, sí. Si juegan bien y cogen el rollo… Harrigan tiene ese flow que al final tienen que tener los IGLs de leer todo y de adelantarse… Pueden ser campeones, pero lo mínimo yo creo que semifinales los da. Vale. Cuarto equipo. Venga, vamos. Ánimo. ¿A quién le vamos? A ti, a ti, a ti. Ánimo. A los tres, que estoy viendo muchos. Tienes dos bastante fáciles. A mí me los vais a quitar esos dos, lo sé. ¿NIP? No. ¿O no? No, yo no. No, eso no. Yo no lo tengo. De hecho, a mí NIP me sale fuera. A mí también. ¿Os sale fuera? Sí, 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 sí. O sea, yo he pensado que un tres dos mínimo. A ver. Yo creo… Bueno, a ver, vale. Ya sé, ya voy a decir el cuarto. Cloud9. Venga, bien. Nueve, bien, va. Vale, vale. Pero, joder, me salía… O sea, es que ¿sabéis lo que pasa? Que como no tenemos el piquen aún, estoy viendo el resultado este y a mí NIP me… Bueno, después hablamos. Cloud9, evidentemente. El equipo que era ex-Cambit. Son titanes colosales. Es que tampoco hay que añadir mucho más. Cuarto de finales deberían llegar sobrados. Y luego ya veremos. Y… ¿Tú crees que no? No, no, sí, sí. Yo que cuarto de finales sobrados y luego ya veremos. No, ya veremos. Claro, ya veremos. Porque para mí, yo creo que es el mayor más abierto en muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que también. Llevamos cuatro y yo ahora te voy a decir un quinto que te puedes salir campeón con que de los cinco, ¿eh? O sea, ahora mismo te añado Ence, porque es el que me toca a mí, y te digo, de Navigate 2, FaceClune en Ence, si gana uno de esos cinco, sea que sea, creo que no sorprenda a nadie. Sí, sí. Pues ya tenemos cinco. ¿Andrinos el sexto? Pues, a ver, un poco por descarte y por nivel. Yo iba a decir Ence igual que Got, así que voy a poner a Heroic porque también me parece que han entrenado bastante. Además, había dicho por Twitter Kadian que tenía muy claro que iban a ganar a Liquid, no sé si visteis el tuit. Sí. Kadian haciendo... A mí es una persona que me representa. Por lo tanto, yo voy a coger a Heroic. La verdad es que yo no quiero agafarlo, pero a mí me parecen más fáciles estos puntos que los de la anterior fase. A mí me parece a priori fácil asegurar cinco. Sí, exacto. Claro. Entonces, después... A ver, me toca a mí elegir el séptimo, que no lo voy a hacer. Ah, muy bien. Claro, no, no, sí. Y voy a ir a por el 0-3. Venga, a ver. Yo tengo un candidato claro en el 0-3. Yo también. Joder, es que... Imperial. Sí. Sí, es el que tengo yo también. Vale. Estamos los tres de acuerdo por primera vez claramente en un 0-3. Yo creo que el otro día con René Gades estábamos también los tres más buenos de acuerdo. Sí, con René Gades estábamos de acuerdo. Pero iba todo el mundo con... Yo, todos los piquens que voy a dar y HC todos. Todos y HC. Y HC todos. Pero eso pasa por no ver los partidos de... Claro. Y eso es lo que yo creo que no... O sea, ese punto de no fiarnos del resto, eso nos ha... Que la gente vea nuestro vídeo. Pues sí que es verdad que he visto a mucha gente por Twitter, sobre todo gente de la escena, a un caster, a un exjugador o propiamente todavía jugador, que eran también de los de la corriente de poner a René Gades. A 9Z no les ponen por compadreo, pero eran de poner a René Gades más que IHC. Yo creo que IHC lo ponía a mucha gente un poco desconocedora de lo que son los RMRs, de verdad. Los de Heroic lo tenían bastante claro. No sé si visteis los piquens de Heroic, pero pusieron 9Z 4 de 5. Hostia. El 0-3, sí, sí. O sea, yo aquí os dije el 0-3, René Gades y luego con unos amigos. Tenemos también un piquen, pero que lo hacemos directamente en un Excel simplemente para ver quién hace más puntos y yo puse ahí en un Z. O sea, yo mis 2-0-3 eran René Gades y no un Z. Y salió God. Sí, sí. Pues lo que me gustaría saber, God, en tu Excel es a quién has puesto como séptimo equipo. Es que todavía no lo he hecho el de esta semana, pero tengo dos. Tengo dos. Queráis, Furia y Vitality son los que tengo. Vitality me ha sorprendido para bien, creo que han jugado bastante sobrios y bastante sorbentes en esta primera fase y Furia me gusta mucho. Es que esa fe me gusta mucho desde que le firmaron y subimos de Yuri y Casterato. Lo mismo me da que me da lo mismo. Entonces, Furia y Vitality tengo que decir uno Vitality. Mira, tú dices Vitality. Sí, por seguro. ¿Tú qué dices, Andrinos? ¿Pero para el 3-0? No, para pasar de fase. Hombre, Vitality, lo que pasa es que yo a Vitality lo había metido en el 3-0. En mi... En mi pick-end personal yo tengo a Vitality 3-0, pero podemos rebatir y poner a otro. Yo en mis predicciones, bueno, en las simulaciones que he estado haciendo un poquillo antes de que grabáramos, 3-0 me sale en Navi heroic. Pero sí que es verdad que Vitality me llega al 2-0 contra heroic. Y ese es un bot 3 que, bueno, que se puede caer de cualquiera de los dos lados. Al igual que me sale en face Navi en el otro del 2-0. Yo no pondría... Yo no pondría Navi por el hecho de que... ¿Os acordáis el gráfico ese que salía de... esa que salía de Navi en los torneos siempre pierde el primer partido un porcentaje superalto? Sí, iba de menos a más pero Navi pero históricamente desde la época de DC o Sedward en la 1-6 eran de los que empezaban las fases de grupos palmando y luego hacen el submarino y ganaban. Entonces, ponemos a Vitality en el 2-0 y Furia en el 3-0 y que sea lo que Dios quiera. Yo pondría... Mira, si quieres puedes poner a Vitality en el 3-0 y Furia clasificado. ¿Te convence Andrinos? Eh... Sí, me da igual que me da lo mismo. Pienso que el primer partido lo ganan los dos. Sí, yo también. Vitality pienso que gana a Ani que es un bow-unos, ¿eh? Un bow-unos. Los carga el diablo. Pero bueno. Pero yo tengo que hacer una cosa. De Vitality no me hacía un pelo. Para mí me parece que... O sea, me han sorprendido muy para bien y de hecho yo creo que... Bueno, no sé si lo comentasteis alguno de vosotros que Zonic se prepara mucho para los majors, ¿no? Que es el evento que nos va más a saco. Pero es que no me han transmitido nada durante todo lo que ha sido el año, ¿no? Ahora sí. Porque se han cascado... Que han hecho un 3-0, 3-0. 3-0, 3-0. Pero es que mira, os digo una cosa. Eh... El primer bow-uno sí que es más complejo para Vitality que para Furia a priori sobre el papel. Sí. Pero es que si los dos ganan, Furia cruza con Face. Es que se nos va a la mierda. El 2-0... O sea, el 3-0... El segundo día por la mañana. No. De hecho, el primer día por la tarde. Furia contra Cloud9 me sale a mí, ¿no? Depende qué más tengas por ahí. Ah, vale. Bueno, sí, claro. Porque yo lo tengo puesto... Vale, vale, vale. Entonces ponemos Vitality 3-0 y Furia lo ponemos... ¿Qué pasa? Yo creo que... A mí me mola. O si queréis nos hacemos la del triple de un 3-0 y directamente buscamos asegurar los 7. Yo soy más de asegur... O sea, ¿para vosotros qué sería asegurar? ¿Asegurar sería poner a Vitality por encima de Furia? Sí. Y el 3-0 o pones a Furia o te inventas un Copenhague en Flames o un Bad New Video. Bueno, prefiero Copenhague, yo creo, ¿eh? Sí, bueno, es una forma de aseguraríamos el 3-0... O sea, va poniendo a Vitality y el 3-0 o cualquier cosa. Decidme 3-0, va. ¿Copenhague? ¿Copenhague? Andy, nos venga. Copenhague, ha tomado por culo. Pues ponemos a Copenhague en el 3-0, ponemos a Vitality. ¿Qué pasa? Recordad mis palabras. Estoy cagao. Yo creo que Furia pasa. Claro que va a pasar. Yo... Yo creo que va a pasar. Sí, sí, pero sí, la cosa es que nosotros ponemos el 3-0 por un poco jugárnosla porque sabemos que es algo muy susceptible de que nos salga, pero para mí el octavo clasificado para mí es Furia. Sí, 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 sí. Bueno, ahí damos la opción a la gente que decida. También en IP la habéis dado por fuera. Pero... Es que no me termina de convencer, ni... Jugando de la manera que juegan sin una WP puro no me termina de... A mí no me convence nada en IP, ¿eh? A ver, Device. Vamos a ver si... Pues no está Device. Si vuelve del retiro. Claro, no, no. Es que... No, no, pero me refiero a ver si vuelve del retiro porque, claro, les ha puto jodido la vida a Nip. Ya, ya, a saber, a saber lo que pase con Device. No, pero lo que decíamos un poco al principio, el Sidden es muy traicionero y por mucho que veamos, no muy por encima, pero sí yo creo que suficientemente por encima los 8 que hemos dicho que pueden pasar sobre el resto, el Sidden es muy traicionero, te pueden salir muchos cruces rarunos. Es que a mí, por ejemplo, en segunda ronda me salen en un 0-1 y a un G2 a Upsiders. A Upsiders no les hemos contado porque a mí tampoco me han convencido especialmente, pero es un equipo de un nivel como para no ponerse 0-2 y tiene cruces para irse 0-2. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado y los del 1-1, es que te sale un NC Furia en un 1-1 donde sale a mí. O sea, porque ya de los dos se te va al 1-2 y a Remar también. Es muy peligroso el sitio. A mí la verdad es que Upsiders no me convenció nada. O sea, me parece que han jugado igual que siempre y... pero sin... No sé, no les veo... No les veo tan motivados como en otros torneos. No sé, no sé. O sea, me ha parecido igual, pero no los veo al 0-3, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, luego te pones a ver con quién le sería tocando en cada una de las rondas y dices que se podrice el otro y muy tranquilo. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar así. Piquen cerrado. Mañana, como sabéis, a primera hora ya tendremos los primeros partidos. Fase de Leyendas espectacular y esperemos llegar con opciones al diamante a esa última fase de cuartos de final. Chicos, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, no sé si acaba esto. ¿El lunes o el martes? ¿Puede ser? ¿Acaba el lunes o martes? Pues por ahí la fase. La fase de Leyendas. La fase de Leyendas acaba el lingo. La fase de Leyendas acaba el martes. Sí, sí, el martes. El martes, el martes. Y el jueves empezaría ya los cuartos de final. Los cuartos, sí, sí. Pues nada, chicos y chicas, entonces el miércoles nos vemos con esa fase de cuartos de final. Como siempre, os dejo todas las redes sociales tanto de God como Andrinos en la descripción. Si os ha gustado este vídeo, reventar el botón de like, no olvidéis suscribiros, tampoco olvidéis decirnos en los comentarios cuál es vuestro pick-em y cuántos puntos habéis conseguido en la fase de Challengers. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.